Venimos realizando tareas de saturación por distintos sectores y bueno, en la fecha, trabajando conjuntamente con los móviles que estaban manejando un operativo saturando distintos barrios de la zona, el subcomisario Ponce, que estaba a cargo de la brigada de la zona 3, tenía una información de un sujeto que estaba siendo buscado por pedido de captura y distintos hechos delictivos en la zona y nos damos con un resultado positivo. Sí, comisario, un sujeto muy peligroso, al menos con frondosos antecedentes, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, un sujeto peligroso con frondosos antecedentes que estaba siendo buscado hace bastante tiempo por hechos delictuales contra la propiedad y también por violencia familiar. En un primer momento tuvo una orden de detención emanada por la Fiscalía de Cosquín a cargo de la doctora Paula Kelm y a posterior se ordenó un pedido de captura de él. Hoy en la fecha, la brigada recibe información de que este sujeto habría llegado a cierto domicilio en la localidad de La Falda, se monta un operativo cerrojo debido a que un vecino masculino mayor de edad lo habría sacado, como quien dice, en su vehículo particular y logramos a través de este operativo dar con él en lo que es los semáforos de Huerta Grande en Ruta 38. Bien, hubo una importante persecución, ¿no? Sí, participaron todos los móviles de la zona, lo que es La Falda, Valle de Hermoso, las motocicletas, Huerta Grande, Villa Yardino. Y por suerte fue un resultado positivo. Principal, el hecho de que estén trabajando en conjunto ustedes con el operativo de saturación y todo, arroja estos resultados, ¿no? Y sí, como usted dice, don Daniel, gracias a la premura, a la preparación y al profesionalismo de la Policía Córdoba, se logra dar con este sujeto con frontos antecedentes y pedidos de captura. Comisario, estaría relacionado con varios hechos que con estos se pueden llegar a esclarecer, ¿no? Exactamente, sí. Directamente ya está sindicado en varios hechos. Lo que harían ahora sería imputarles estos hechos que estarían nombrados el tipo este. ¿Permanece en la Comisaría de la Ciudad de La Falda aquí? Por el momento va a permanecer acá. Bueno, es inminente su traslado, imagino, cuando ordene la Fiscalía, ¿no? Seguramente, sí, sí. Estamos terminando de armar todo el procedimiento. Gracias.